hola chicos cómo están mi nombre es jivan game ya saben qué hacer con los digi gemas y si no están suscritos pueden suscribirse por aquí y activar la campana lo puntual es una cosa ya me encontré en varias partidas donde literal estás a punto de matar algún robot y si después ya no lo voy a hacer si quieren ver esto de acá sigan viendo el contenido que vamos a explicarle un poquitito porque creo yo que está pasando vale vamos al gameplay acá tenemos a este robot y aparte también comentarles que hay sorteo de las armas ligeras de esta actualización armas sódicas de largo alcance como escucharon de largo alcance vale están muy fuertes y yo ya les he probado estas armas en diferentes robots y andan bastante bien de temer vale de temer vale entonces yo creo que podría ser el reemplazo idóneo adecuado para hacer de para ir a batalla de corta larga distancia con estas armas sólidas vale lo primero que no todo acá ya saben lo que tiene que ser chicos plataforma y si pueden poner la cantidad de asistencia y todo bien miren acá empezamos por acá vale para liquidar a nuestro campo vale tiene sonicas normales estoy a punto desde de mire 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 justo ahí ahí vieron como se pasó un poquitín igual hizo como un cambio y no más y ahí no lo puede matar en el campo de batalla y literal podía tomar la baliza obvio bien mire mire como me baja un montón de vida y yo no le hago absolutamente nada déjenme por aquí aparte de su comentario me gustaría saber también oye es book yo creo que no tanto book saben por qué porque si fuéramos desde el inicio no no sé quizás sea un poco raro la verdad muy raro pero particularmente este tema de los books se activa justamente cuando están a punto de partir al más allá vale y me encontré en esta bendita partida 2 y claro 2 skyro tomando baliza no podíamos hacer nada no le puedes disparar no le hacen nada de daño ellos pueden tomar la baliza totalmente y destruir a todo lo que pueda y tomar baliza vale entonces para mí en particular al final este quizás les muestre pero en particular son de la plataforma móvil me parece que era de ios sabemos que la plataforma ios pues y la de android ha llegado el de nuevo pero en particular también me he encontrado comandarte en una plataforma de pc usa y era evidente y muchos de ustedes quizás me digan no pues es un bug me ha pasado varias veces vale cuando te pasa este tipo de cosas y tú ves tú ves y nadie está podiendo destruir literal vale nadie se puede destruir y tú ya sabes que deberían haberte destruido lo más sano lo que pueden hacer es cambiar de robot vale para que se lo vaya y eso generalmente yo lo hago vale cuando veo que mi robot entra en book no me aprovecho de su book inmediatamente cambio de amor vale a menos que no sea book ahí sí pues no porque voy a cambiar si yo mismo lo he activado vale yo mismo lo he activado esa secuencia de habilidades que no es tan particularmente predeterminado en ese robot y en el juego vale entonces chicos como siempre sorteo activo vale sorteo activo estén atentos a la partida que al final le dio por ahí algunas indicaciones y quieran conseguir más rápido vale aparte que publiqué los últimos ganadores de la comunidad en el apartado de la comunidad de este canal están ahí valen los ganadores del titán que iba a decir del nuevo titán del titán heindal el paul y ahí va desde ultimate no es el de edición especial heindal no me acuerdo el nombre como se dice pero es heindal de edición especial vale y prácticamente pues ya está es que hay dos skyros tomándonos las balizas y en ese contexto no seáis a uno mira ahí tenemos a ese mismo que no le pude escribir y pues se va paseando todo campante se podría decir de baliza en baliza y creo que es bastante complicado cuando literal tú puedes disparar y no le haces nada y ellos te disparan y te bajan un montón de vida y hasta que usted destruir vale entonces chicos repitiendo una vez más plataforma id hashtag que estaré como siempre en el título y no olviden la cantidad de kills la cantidad de asistencias la cantidad de titan slayer en este vídeo vale lo particular y lo puntual me gustaría con mayor chance de poder conseguir estas armas y la verdad que están muy buenas como la verdad como todas armas nuevas como todo armameta son buenas ahora envejecerán siendo buenas yo creo que sí porque la distancia de disparo es bastante vale entonces yo creo que va a estar bastante baja a envejecer se podría decir después de estudiar pero bastante así entonces lo que como ya les comentaba si ya han encontrado o justamente ven este tipo de secuencias que estás a punto de matar y literal literal este se se bugean a propósito o se bugean por el juego me gustaría saber ese punto de vista dicho esto comandante ya nos estaremos viendo viendo pronto cuídense mucho amigos serás la más adelante un súper saludo y que tenga un excelente y hermoso día